Luego que arrojaran huevos al frontis de su vivienda, el decano del colegio de profesores de la región Tacna asegura que ahora recibe llamadas de amenaza contra él y su familia. Las llamadas habrían sido hechas a su propio celular. Me llamó por teléfono para amenazarme nada más, pero no de manera con algo negativo, sino que me cuide, que cuide a mis hijos, nada más. Dijo desconocer al autor de dichas amenazas, sin embargo mantiene sus sospechas de un grupo de profesores. Dos casas que tienen vigilancia, bueno a través de video y vamos a solicitarlo también, porque queremos saber en realidad que es lo que ha pasado, porque esto no, con la tranquilidad de mi hogar nadie se mete, que hagan lo que quieran conmigo, pero no con mi familia. Esta semana estaría solicitando garantías para él y su familia contra las personas que resulten responsables de los actos de amedrentamiento.